Estamos con la copa del 11 de Atlético de Madrid. Molina, Toni, Santi, Schneider, Pantic. El Cholo, Aguilera, Kiko, Caminero, Prodan. Joder, Prodan. Beibel y Radomir Antic, entrenador. Este fue el Atlético de Madrid. Estamos viendo la ida. Luego vamos a ver la vuelta. Esta eliminatoria es épica. Es absolutamente increíble. Lo vais a ver. Lo vais a disfrutar. Partido normal. Milenco, Pantic. Y el Barça. Vitor Bahía, Abelardo, Guardiola, Popes, Cufigo, Sergi, Amor, Pizzi. Nadal, Luis Enrique, Couto y Bobby Robson, entrenador. Casi nada. Casi nada al aparato, tío. ¿Qué tal Vitor Bahía de portero? Era buen portero Vitor Bahía. Yo creo que era buen portero. A mí sí me parece que era bastante buen portero. Esto es casi... Prox. A ver. Ahí está. Caminero. El Cholo. El Cholo, el 1-0. Yo no me acordaba de estos goles. ¿Os acordáis de estos goles algunos? Solo discutir con un amigo porque no veo en qué es mejor de Paya Villalibre. Hombre, entre otras cosas, en el golpeo que tiene Depay, el fútbol histórico es extremadamente top. Esto mola. Yo sé que mola. Lo celebra como un loco Simeone, pero el gol se lo apuntan aquí históricamente, oficialmente a Caminero. Ahí está el saque de banda. Ahí intenta tocar Snyder. Y la pelota, a ver. Igual es que sí toca Caminero. A ver. Sí, es gol de Caminero, sí. ¿Verdad? Es gol de Caminero. Pues ahí está. Aquí está rigor, ¿eh? Yo tengo una foto con cuatro añitos junto a esa Copa del Rey cuando viajé a Mallorca, dice Jorge, refiriéndose a la que ganó el Mallorca. Y a ver el penalti este. Mira, es Figo. Penalti, joder. Qué penalti. Es clarísimo, ¿no? ¿Nos parece clarísimo? Uy, uy, empujando ahí al árbitro y todo. Santi. Es Santi, es Santi. Sí, el penalti es de Santi. Me parece clamoroso. Vamos, llega por detrás y le atiza, pero bien, ¿eh? Estamos viendo partidos históricos de Copa. Esto lo prometimos ayer y lo estamos viendo. En la eliminatoria histórica, por lo que fue, 96-97. El partido de vuelta es épico, ¿eh? ¿Cuántos estamos ahora? Que yo es que no tengo aquí el número. Bueno, estoy viendo, no sé cómo lo he puesto. 940 exactos en Twitch y en YouTube, 825. Muy bien. Fantástico. Ahí está el... Sí, es penalti. Penalti, claro, ¿no? A ver, sí. Ahí. Sí, sí. Es verdad que Figos tira la pierna para que le aticen, pero le atizan. Penalti, claro, joder. Sí, no llega a tocar balón. ¿Quién ha sido mejor? Para mí, mejor Cañizares. Ahí está Guardiola. Llegando cerca del área, ¿eh? El centro. Y golazo. De Pichi. Pichi, otra vez, ¿eh? Sí, sí. Doblete. Este es una jugada muy, 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 muy de Kiko. Muy de Kiko. Fíjate, verás. Mira cómo controla en el área, ¿eh? Con la baja. Fija el defensa y se gira. Golazo. Golazo, sí, sí. Golazo, golazo. Muy, muy Kiko. Esto es Kiko en estado puro, este gol, ¿eh? Kiko en estado puro, macho. Muy fácil, ¿eh? Sí, sí. Joder. Si veo a Messi jugando en el New West de nuevo, dice Miguel Arroyo. Difícil, difícil, yo creo. Kiko jugando de espaldas ha sido de los mejores delanteros del mundo. Sin duda. Sí, sí, sí. Porque, claro, la envergadura que tenía y la calidad que tenía para girarse, pero sin duda, era echarle al de espaldas y él inventaba algo siempre. El de espaldas es el mejor, como dice Don Luigi. Díaz que es así, ¿eh? Vale, pues el partido de vuelta, que es memorable. No me despinchas, no hace falta. El partido de vuelta, que es absolutamente memorable. Bueno, auténtica locura. Vamos a disfrutar como Dios manda, como Dios... Tengo dos copias, vamos a ver cuál de las dos es mejor. Vamos a poner esta, ¿eh? Ojo a la jugada, porque ahí está. Está muy listo el Atlético de Madrid, sacando rápido. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. El error de Vítor Bahía, ¿eh? Y el gol. Gol de Milinko, el 1-0. Milinko Panti, buen amigo además, un tío más majo que las pesetas. Vaya carrera de Aguilera, ¿eh? Vaya conducción. La carrera de Aguilera, el error claro de Vítor Bahía, que antes se había dicho que era buen portero, pero aquí no me ha dejado bien. Y era el 0-1 para el Atlético de Madrid. Porque mola, mola que se vea un poco para hablar. Mira, Guardiola ahí está también. Dicen, ¿cómo describirías a Pichi? Bueno, era buen rematador, fundamentalmente. No era, tampoco era una maravilla Pichi. Ojo a la contra. Se tira un torero copo hablando de los porteros del Barça. Entre Bahía, Cuba y Kopke. ¿Cómo se acuerda la gente de todo, tío? Esto es un chat de gente, esto es un chat de nivel, ¿eh? Ojo al balón largo. El error de Blanc, que sale mal. Ahí llega Couto, Milinko, Milinko Pantic. No, hombre, no. El 0-2. Pues tampoco está demasiado bien visto el Bahía. No, Pantic, ¿cómo lo celebraba? Chat top, dicen por aquí expertos. El 0-2, se ponía el Atlético de Madrid 0-2. Está tú tú a lo largo también del chat de YouTube, porque yo tengo las dos pantallas ocupadas, las tres ocupadas, y no puedo ver el de YouTube. Bahía acabó llorando ese partido de lo mal que lo hizo, dice Roberto Suárez en YouTube. Gol de alquero de toda la vida, sí, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, le golpeó ya el palo abajo y se ponía 0-2 el Atlético de Madrid, ¿eh? O sea, se puso 0-3 el Atlético de Madrid, tío. Correcto. Acojonante. Kiko, otra vez recibiendo de espaldas, penalti. Si es que es un muy bruto Blanc. ¿Cómo le puedo hacer eso a Kiko? Claro, claro, si me estás agarrando. Claro. Claro, si es que es un penalti, claro. O sea, Kiko le gana la acción, agarra la pelota, fíjate, protege el balón y Blanc le hace penalti, joder. Fíjate, le va agarrando. O sea, Kiko... Kiko hacía con Blanc... Kiko exagera un poco también, ¿eh? Pero Kiko hacía con Blanc lo que quería, ¿no? Cuando se enfrentaba, ¿no? Fue ese día solo. Sí. No, más o menos lo que quería. También exagera un poco, hay que decirlo, ¿eh? Han pasado muchos años, pero es penalti. Claro. Le va agarrando, pero aquí Kiko ya ve que el árbitro lo va a pitar y ya se deja caer. Sí. Pero es penalti, ¿eh? Y lo tira Pantic. Y lo tira Milinko, que va a marcar su hat-trick, tío. Fácil. Fácil. Y aquí, en este momento, el Athletic se ponía 0-3, ¿eh? A ver, Pantic. Los tres primeros goles que metía Pantic en toda la Copa los metió ese día en el Camp Nou. Nada más y nada menos. 0-3 con la ida a empate, ¿eh? O sea... Y encima con el valor doble de los goles. O sea, aquí el Barça lo tenía, pues... Crudo, 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 crudo. Momentos históricos de la Copa del Rey, que es que mola repasarlo estos días. Y la semana que viene... Por cierto, me ha dado una idea Ancelotti. Ahora lo cuento. Esa pelota ahí para el área. Y ahí está. Gol de Ronaldo. Qué bien la pega, ¿eh? 1-3. Necesitaba el Barça cuatro goles, ¿eh? Fíjate que cogen el balón como por coger, ¿eh? Sí, como... Esto me recuerda un poco al famoso partido del PSG, ¿no? Radek Beybel. Yo me acuerdo de esa Eurocopa del 96. Lo dije el otro día. Y ojo, ¿eh? Sergi a la contra del Barça. El Eleti estaba... Estaba en la... Se jugaba balón parado. Tenía mucha velocidad. Este es Risto Stoikov. Ahí sigue Cristo. El bueno de Histo el centro. Sergi. Y Ronaldo otra vez. 2-3. Aquí empiezan a tener fe, ¿eh? Ahí está Pichi. Qué partido es increíble, macho. Próximo gol. Ojo. Este. Correcto. Eso te iba a decir. Tú fíjate. Se pone 2-3 el Barça y de repente 2-4. O sea, el Barça vuelve a necesitar tres goles más. Cuatro goles de Pantic. De locos. Cuatro goles de Pantic, ¿eh? De locos. ¿Dirías que Van Basten está infolorado en comparación a Ronaldo? A ver, a ver. No. No creo que esté infolorado. Bueno, lo de Vítor Bahía en este partido es una cosa de traca también, ¿eh? Pero qué necesidad tiene de pegarle así, si no le presiona a nadie. Es una cosa de traca. Luego muy bien Milinko, ¿eh? Sí, sí, sí. Milinko Pantic es un jugador que llegó del fútbol griego, no le conocía a nadie. Y fue un fichaje muy barato y que funcionó muy bien en el Atlético de Madrid. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Fíjate, ahí está el toquecito. Sí. Claro, esto tendría que ser matar anímicamente al Barça. Imagínate. Sí. Ahora necesitaba tres goles más. Tela, ¿eh? El portugués, ¿eh? Ojito, ¿eh? Necesitaba el Barça tres goles para pasar, efectivamente. Ojo a la jugada. El Pep. Y aquí Figo. ¡Bum! ¡Guau! Chaval. Impresionante, tío. Qué barba. El país no da tiempo ni a celebrarlo. Dios, dicen por aquí, Dios. Dios, madre de Dios. Qué increíble partido, ¿eh? En este momento el Barça necesitaba dos goles más todavía para clasificarse. No le valía el empate a cuatro. Estaban 3-4 y no le valía el empate a cuatro, ¿eh? Al Barça. Como la engancha. Fíjate dónde la engancha, ¿eh? Fíjate dónde la pone. Me recuerda bastante el famoso gol de Mendieta, ¿no? Aquí en el Camp Nou también con el Valencia, ¿no? ¿Verdad? Muy parecido. Fíjate cómo la engancha. En Molina no la ven y pasar. No, no. Brutal, ¿eh? Modo Lewandowski. O sea, que lo tenía Lewandowski metió uno parecido. Este es mejor que el de Lewandowski el otro día, ¿eh? Era el empate a cuatro. Claro, quedaban todavía 15 minutos para meter el 5-4 para que el Barça se clasificara. Barroco igual Neymar, dicen por aquí. Aquí controlaba las espaldas. Empate a cuatro. Bueno, el canuno se viene abajo. Imagínate. Qué eliminatoria, macho. En este momento todavía no le valía al Barça, ¿eh? Todavía necesitaba un gol más. Otro gol. Me quedaba a ganar el partido porque el empate a cuatro clasificaba al Atleti. Había sido 2-2 en la ida. Esto era minuto 72. O sea, tenía 20 minutos para meter un gol. Es que cuando… Es que al final en fútbol normalmente puede haber tiempo para todos y… Porque es que es muy largo, ¿eh? Eso me acuerdo que Miguel Muñoz lo decía siempre antes del España-Malta, ¿no? Fíjate, el pase de la peña. Buen pase de la peña. Pero claro, aquí lo hace todo Ronaldo, claro. Aquí lo hace todo Ronaldo. Grande Kenzo tirando la sub. Muchísimas gracias. Gracias, Enzo. Crack. Vamos a hacer un… Cuando acabemos este resumen, hacemos un momento cascada, ¿vale? Para acercarnos un poquito más. Y mañana ya entraremos, ya empezaremos con los 30.000 seguro. Correcto. ¿Os parece, chicos? Y ahora… ¿El último gol? Súmale nueve minutos. O sea, uno a 18. Aquí está. Empate a cuatro. Y ahorita un gol más el Barça para pasar. El Atlético de Madrid ya estaría metido… No, mira, lo había tenido Ronaldo, lo había tenido para el póker también. ¿Recordabais esta eliminatoria? O no, por mucha impusión la habréis visto. Claro, estamos hablando del año 96-97, claro. Ahí está de la peña para la derecha. El centro. Vaya parada, macho. Y el gol de Pichi. Increíble. Qué cabezazo, ¿eh? 5-4. Se vuelven locos, claro. Imagínate. Mira, Luis Enrique. Luis Enrique tirándolo al suelo. Bueno, 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 bueno. Mira, mira, mira. Es uno de los partidos de Copa épicos de la historia de la Copa del Rey, esta eliminatoria. En el 37 de la segunda. Hay que recordar que necesitaba cuatro goles. Empezó a la segunda parte necesitando cuatro goles y luego iba a necesitar cinco. Mira al Pitu también. Ya, al Pitu. Al final no se ha pasado el Pitu. Que ayer lo mencionaste en la retrovisión. Sí, sí, te lo voy a llamar. Es decir, tío, una vez que es lo que hemos visto y tal. Esta parada es espectacular. Porque luego le cae a Pichi. Casi la falla, ¿eh? Casi la falla, tío. Casi se le va. Sí, la vi en directo con 10 años. Locura, dicen por aquí. Yo sí la recuerdo. Yo sí me acuerdo haberla visto en directo.